Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo este, Darksiders 2 Vamos a seguir dándole cañita, aquí estamos con muerte y con polvo El cuervo de muerte, mírale que majo, ahí en el hombro Bueno, lo prometido es deuda Vamos a pegarnos contra este señor a ver si ya somos capaces de meterle caña O sigue pegándonos con fuerza a él Así que venga, luchar con Zane Uy, pues no le metemos mucho, ¿eh? No le metemos mucho y creo que él nos sigue pegando lo más grande No, tío Ah, bueno, podemos recibir dos golpes ahora Bueno, entonces a lo mejor Ah, no Vamos, vamos a volver otra vez a luchar con él No, pero creo que todavía no estamos preparados, ¿eh? O sea, no lo podemos pasar, pero sería sin recibir ningún daño Midiendo muchísimo Además, tener en cuenta que ahora le subió la dificultad Seguramente ahora sea más difícil que antes Así que yo creo que no es buena idea Venir todavía por él Ah, no Por meterle el combo La he liado No, tío Última vez, ¿eh? Última vez El primer golpe me lo ha dado por tonto Por intentar meterle un combo Venga, vamos a por él Ah, joder Nada, tío No le hago casi daño Nada, tío Nos mete muchísimo daño todavía Y ahora le hacemos todavía menos daño que antes Porque le hemos subido la dificultad Así que nada No somos rivales todavía para él Ni de coña Ni de coña Lo seremos Lo seremos Pero todavía no De hecho Seguimos igual de equipado Igual de mal equipados Prácticamente que al principio Porque no hemos cogido equipo bueno Y le hemos subido la dificultad Con lo cual es normal Que ahora nos dé todavía una paliza más grande Ahora por lo menos aguantamos dos golpes Eso sí No nos elimina de un solo golpe Eso está guay Pero vamos Derrotar a ese tío no es difícil, ¿eh? Si vas bien equipado Lo que pasa es que Al principio del juego Pues sí es duro Él te machaca de un golpe O de dos Y se hace duro Se hace duro El tío es Es tremendo Bueno, el resto de la zona Sé que hay muchas cosas por explorar Y muchos sitios donde meterme todavía Pero lo iré haciendo fuera de cámara, ¿vale? Iré limpiando un poquito la zona fuera de cámara Al igual que cogiendo mejor equipo De momento no he grabado nada fuera de cámara Nada, 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 nada Pero todo lo que vaya consiguiendo Mirar Aquí, por ejemplo Hay una cosita Intentamos sellar la corrupción Pero fue aún peor A ver Lágrimas en la montaña ¿Puedes contarme sobre las lágrimas de la montaña? Fortagua está justo tras esta barrera Fue lo primero que se corrompió Encerramos dentro las lágrimas Por temor a lo que podría pasar si se extendía Si hago lo que pide Alia Pronto lo averiguarás Sí Y el reino estará mucho mejor Juras como la lluvia O negras como el pecado Las lágrimas acabarán con este bloqueo ¿No deberías dejar de explorar? Es curioso cuántas veces te encuentro parado Sin el árbol de la vida estoy atrapado aquí igual que tú Algunos afortunados huyeron antes de que se perdiera el árbol Como Ulfane Ulfane Este es el que salía en el Darksiders 1 ¿Quién es Ulfane? Un simple hacedor Pero con un gran martillo Cuando escapó me dio miedo seguirle La verdad es que acerté ¿Por qué? De no ser por mi ingenio y mi valor Aún seguirías buscando el caldero ¿no crees? Una pequeña ayuda Si tienes ganas de irte no dejes que te detenga Explorar es maravilloso Nunca sabes que encontrarás Por ejemplo Si aparece un fragmento de armadura Puede que sea uno que Extravía hace años Si lo encuentras Te deberé una Joe Encuentra el yelmo de Karn Tú me tienes de recadero ¿eh? Pues es curioso pistachos Porque una de las razones por las que yo le puse al canal Ulfane Gaming ¿Vale? O yo me puse a mí mismo El apodo de Ulfane ¿no? Pues fue precisamente por ese Ese personaje Ulfane Lo que pasa es que no quise llamarme igual Y lo modifique un poco Y entonces me salió Ulfane Y no sé Me gustó como sonaba Y al final me lo quedé Y dije Venga pues Ulfane me gusta Me parece bien Pero sí Fue por Ulfane Fue por Ulfane Del Darksiders Así que fijaos hasta qué punto Hasta qué punto Darksiders es una saga Pues Pues importante para mí La verdad es que La verdad es que sí La verdad es que Darksiders es Es uno de mis juegos favoritos Lo cierto es que sí Esta pieza de aquí Esta especie como de brazo de golem Que está un poco enterrado en hierba No se ve muy bien Pero es un brazo de golem Es para una quest Más adelante ¿vale? Así que La haremos fuera de cámara La haremos fuera de cámara Básicamente es un golem También que le faltan sus partes Y que Y que Te va pidiendo Pues si me traes Todas las partes de mi cuerpo Te recompensaré Y nada Te da una recompensa Y ya está Sin más ¿vale? Tampoco es nada Del otro mundo Eso lo haré fuera de cámara Vale Ahí tenemos enemigos nuevos Estos Me dan una de las cosas Que eran necesarias Para el amuleto De De la Chamán ¿Vale? Ya me han dado roción mordiente ¿Vale? Eso era lo que me tenían que dar Basta Ya Me estáis hartando Es que Soy tonto tío Debería ir Debería ir con el caballo Y ya está Y repartir Castopa Así Mucho más fácil Es que son resistentes Estos bichos Aguantan bastante Tío Voy a ir con el caballo Tío Porque así es mucho más difícil Que me den Y pego Yo pego mucho más fuerte Pego mucho 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 más fuerte Venga Por Dios Que se muera Ya sé Muérete ya Cosa horrible Oh tío Oh tío Me muero Nada tío Al final gasto la La poción Muerte ya Joder No aguantan Los bichos Estos también Dios Pues lo voy a pasar aquí mal con los enemigos A ver Vamos a quitar las guarrerías de aquí Bien Vale Ahí hay como una Como una fichita Vamos a echar un vistazo Por aquí Vale Me vale No No Baja Eso es Y aquí ¿Qué? No Tío No jorobes No tío No 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 ¿Qué dices? Estoy muerto Estoy muertísimo Tío No 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 Bien Muerto Uff Menuda trampa Vale Vamos a volver un segundo ¿Vale? Porque en lugar de ir a Fortagua directamente A lo mejor hoy no llegamos ni incluso a Fortagua Porque quiero ver un poquito lo que había por aquí Porque ya os digo que la zona de la derecha la conozco mejor Pero toda la zona de Fortagua y todas estas cosillas que hay por aquí por medio No me acuerdo muy bien Aquí A ver Vamos a tirarnos En el agua siempre hay cosas Siempre 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 Si buscamos bien seguro que encontramos algo Míralo Si es que ya me lo conozco todo esto En cuanto haya agua hay secretitos Siempre Vale Se oye un sonido raro A ver Que hay aquí dentro Creo que esta es otra de esas zonas secundarias Aquí hay un cofre Míralo Dame algo de equipo Venga O pociones También están bien Vale Dos Uff Ahora voy muy justo de pociones todo el tiempo Y aquí La Fragua en ruinas Que no Fortagua No es lo mismo La Fragua en ruinas ¿Cómo podríamos conseguir eso de allí? ¿Habrá algo en el agua? ¿Habrá algo en el agua? No No tiene pinta Si, si, si Si que hay Si Otra ficha de estas Vale Píllalo 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 Sube Sube tío Venga Pues nada Vamos por aquí Madre mía lo que se la quea El juego Por dios Es increíble Va a trompicones Pero de una manera increíble Vale Por aquí nos podemos tirar Esto está cerrado todo Pues nada Solamente hay una salida Por aquí Uff Pues no parece que haya mucho que hacer A ver Ah vale Bien Por aquí Vale Por aquí a la vuelta no hay nada ¿No? No Vale Espera la que suba Os voy a dar la del pulpo Mapa Y por aquí no me has dejado ver si hay algo En el agua No Vale Vamos Vamos Nada por ahí Vale Bichos Quita Deja de darme Vale Vale Bien Uno menos Ya ni más Y los otros tíos Se lo han cargado los necrófagos Que genios Que genios Buah Menudos máquinas Bien 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 Vale Ahí arriba hay Bombas de esas ¿Y cómo llego? ¿Cómo llego? No puedo llegar De ninguna manera No puedo Ah Por ahí arriba Uff ¿Y cómo llego por ahí arriba, tío? Uff 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 Está Chungo esto, eh Está difícil A lo mejor me falta equipo Que puede ser O a lo mejor simplemente tengo que entrar por aquí Ya está Y dejarme de tonterías Eso no lo puedo abrir Vale Necesito la bomba de allí Y no la tengo Evidentemente A ver No No, no, no Qué va Nada, nada Hay que entrar por aquí No hay de otra Uff Uff Que laberíntico Es todo, tío A ver Aquí podríamos Ya Uff Madre mía Esto es una historia Y por aquí ¿Y por aquí qué hay? Vale No hay profundidad Vale, vale, vale Ya, pero por aquí Por ahí hay un sitio también al que ir ¿No? Ah, por ahí no Vale, vale, vale Vale Es que está la cámara Las cámaras estas son un poco raras Eh Vamos entonces por el fondo del agua Y luego vemos por arriba que hay Vale Por abajo no hay posibilidad de nada No hay absolutamente nada por abajo Pues nada Vámonos Y por arriba Arriba lo que podemos hacer es esto Vale Vale Y ahora Una vez hemos hecho esto ¿Qué? Vale Por ahí No, 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 no Vale Subimos No me dejo nada por aquí Uff Espero poder llegar a encontrar El cofre ese del fondo, tío Y que no haya ningún boss, por favor Porque como haya algún boss Uff Eso hay que romperlo De alguna manera Eso hay que romperlo de alguna forma No, suelta Suéltate Arriba Vale Vale Bichos de estos Pesados Quita Quitaros Quitaros No están mal las armas estas No están mal las armas estas Vale Muertos todos Bien Vale Y eso que son enemigos Bastante más fuertes que yo Pero bueno Mira Vamos recuperando pociones Estupendo Y ahora la movida Es como llego yo allí Me parece que me falta equipo Definitivamente Porque Bueno, no Otra opción Otra opción Es que pueda subir yo ahí De alguna manera Pero como Es que en teoría Hay un guante Yo sé que en este juego Hay un guante Con el que puede Ah, no Mira Puedo subir por aquí Ah, pues bien Bien Bien, 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 bien Me callo, me callo Vale, sin problema Son bombas de esas además Que se quedan como inertes Hay que dispararlas Para que funcione Vale Vale Pues de momento Podemos seguir Ahí abajo Me dejo una cosa Hay una Eso Eso se me queda Ahí abajo, tío Sin poderlo Romper Pero es que no sé Cómo romperlo Vale Estamos en la misma zona Pero arriba Vamos a volver Acción Vale Vale, guay Ahora sí, tío Ahora sí Ahora sí se puede hacer Vale Guay Baja Baja Vale ¿Había algo más que romper con eso? Yo creo que no, ¿no? No había nada más No, yo creo que no Vale No jorobes Oh, Dios Un bestiajo De estos no, tío Voy a tomarme la pote Y no vaya a ser Que no me mate de un golpe What the fuck Dios Vale La primera en la frente Bueno, no quita mucho, ¿eh? Tiene más nivel que yo Eso sí Pero no quita demasiado Uf No me ha dado de milagro eso Ah, que vienen más Que vienen amiguitos Estupendo Pues esto sí que es un problema, ¿eh? A lo mejor ya por eso La palmo Dios, tío No, no, no Quitaros Sacar No Bien Me lo he cargado Vale Subido de nivel, además Es que la manera de esquivar que tiene este personaje De verdad que te deja súper vendido No me gusta nada Venga Venga, vete a tu casa ya Dios He perdido dos pociones, tío Pero he subido de nivel Un Uno He subido de nivel uno Eh ¿Qué nivel tengo? Creo que tengo cuatro Por ahí Nivel cuatro Esto ya no se puede mejorar más Y ahora podríamos aumentar la vida O Ponernos esto Escudo negromático Que aumenta de forma significativa Su defensa y su resistencia Sí Nos vamos a poner esto, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Ocho segundos Ocho segundos, tío Es que ocho segundos tampoco es la gran cosa Ocho segundos Hombre Tampoco quiero que dure cuartos de hora, ¿vale? Pero, joder Es que ocho segundos No, vamos a seguir con lo de los necromantes, ¿eh? Aunque lo pasemos mal Con lo de los Los necrófagos estos Vamos a subirles la vida Sí Vamos a subirles la vida ¿Y esto qué hace? El daño causó por los espíritus Proporciona ir a muerte Uf Esto está guay Esto está guay Sí, vamos a seguir por espíritus, ¿eh? Vale Ahora hay que seguir por aquí Espera Y a lo mejor tenemos equipo, ¿eh? Sí De hecho, sí Mirad Nivel 3, nivel 4 Energía de siega por... Al ejecutar Nos mete más daño Sin más Pues venga Oh, qué bonitas, tío Qué bonitas Esto... Eh, somos nivel 5 Bien, 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 bien Pues entonces ya está Nos metemos el broquel este Fíjate, ahora pegamos Ahora pegamos lo más grande Estupendo Eh... ¿Qué más? Oh, sí La hombrera La hombrera La hombrera Sí, sí, sí Este nivel ha sido clave, ¿eh? Perfecto Perfectísimo Sí, sí, sí Rocío mordiente Vale Sí, sí, sí Este nivel ha sido clave, ¿eh? Este nivel ha sido clave Venga, más equipo Darme un alegrón Bueno Oro No está mal Más oro Vale Vale Se agradece Más enemigos, tío No, tú no Si me acabo de pegar contigo, tío Oh, le metemos mucho con esto, ¿eh? Le metemos un montón con esto, tío Ah, no se ha hecho daño ahí ¿No se ha vuelto a pegar con eso, tío? ¡Hala, tío! Espera, 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 espera Ah, ya pasa Ah, ya pasa No, 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 no Última Última poción, ¿eh? Remata Yes Vale Joder ¿En serio? ¿Y tíos de estos también? No, 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 no No, 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 no No os calentéis, ¿eh? No, 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 tío Joder Nos morís, ¿o qué pasa? Moríos ya un rato Bien Me quedo contigo A tu casa No, tío Otro de estos Pero qué locura No, no, estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto Estoy fuera No tengo nivel para esto Encima me da, tío Pero cómo me ha dado eso Nada, tío Nada, 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 nada Nada, no tengo nivel No tengo nivel No tengo nivel No tengo nivel No puedo afrontar una pelea Con un bichaco De esos Tochísimos, tío Y luego dos golem De esos Con un montón de golem De esos de los pequeños Lo voy a volver a intentar Pero ya os digo yo que no, ¿eh? No tengo nivel No tengo nivel No tengo nivel Vamos, no hay que fallar ni una Cuidado Vale Hemos venido muy agresivos, ¿eh? Vale 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 No, tío Joder Es que no paran de darme Los pequeños, tío Dios Qué locura, tío Qué locura Nada, tío Es que me persiguen todo el tiempo Todo el rato Sin parar Es increíble Pero es así Nada Y me da Y me da, tío Y me da No se van a acabar los pequeños Hasta que no termine con el grande Creo, ¿eh? Uy, ahí me he salvado Venga, ya está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que lo hacemos Dios Uff Uff, pistachos Por la mínima, ¿eh? Dios Por la mínima Por la mínima Vale, vale, vale Y por el arma este Si no, ni de coña Vamos Ni de coña Mirad, nivel 5 Estupendo Nivel 5 Me mete más cercano Y me mete más daño de arma principal Lo que pasa es que, claro El daño de la secundaria Bueno, ahora están 50-50 Más o menos, ¿vale? Pero la otra es más rápida, claro Vamos a meter estas Estas armas nuevas Las otras no me han durado nada Joder, qué guapas, tío Cada una Cada vez que me dan un arma Está más guapa que la anterior Uff Eso es muerte, ¿eh? Se ha caído al vacío Eso es muerte Vale A ver si ya no hay más combate, tío Porque ya no me quedan más pociones Ni vida, ni nada Si tenemos un momento así Un poco más 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 de relax Si yo me tiro al agua Hay manera de subir Sí Vale Pues al agua Al final no estamos yendo a Fortagua Pero estamos haciendo esto Que igualmente también es interesante, ¿no? Además, me habéis visto palmar ya la primera vez Vale Y si yo me meto en el agujero este ¿Qué encontraré? Enemigos no, por favor, ¿eh? Que es muerte Enemigos no, que es muerte Venga, un cofre Algo chulo Algo que esté guay Algo que esté guay A ver Sí Salta para allá Vale Esto era necesario hacerlo Por lo visto Vale ¿Y puedo romper algo más por aquí? Creo que no Sí Hay una cosa Bueno Eso a lo mejor es una tontería hacerlo, ¿no? Pero bueno No A lo mejor no es ninguna tontería hacerlo, ¿eh? A ver Ahí le he dado Bien Pues lo he roto Lo he roto No sé si haría falta o no haría falta Pero lo he roto Vale Me voy a tirar Yo vengo de aquí Entonces Sí, sí Pues hacía falta romperlo, ¿eh? Y lo he roto Hacía falta romperlo y lo he roto Pues estupendo, tío Joder Qué crack Vale Claro Ahora la movida es romper aquello Ahora la movida es romper aquello A ver Que yo vea un poco cómo está la situación aquí Nada Hay que romperlo, sin más Lo que pasa es que no tengo los medios Todavía Vale Uf, 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 uf Y aquí Subir por ahí es una tontería Muy grande Pero Claro Al otro sitio sí podríamos ir Entonces Bajamos Y subimos Aquí Y aquí a lo mejor si hay una bombita No No hay bombita Hay puerta Qué raro Hay puerta Y todo esto que se queda sin hacer Se queda ahí a medias Esa puerta Esa verja sin bajar Y aquello sin romper Bueno Volveremos Seguramente volveremos entonces Madre mía Esto es una mazmorra Vamos Totalmente aparte Y grande Esto es grande esta mazmorra No tiene nada que ver con fortagua Pero Joder Dame una poción No Me ha dado otra pieza de equipo A ver Vamos a ver cómo vamos de equipo Pues mira Me ha dado un amuleto Cinco de arcano Y ir al ejecutar Vale Pues equipalo Bien Vale Yo vengo de allí Entonces Aquí hay agua Que podemos bajar No sé si se puede subir Sí Se puede subir Y Y eso sería básicamente Para dar la vuelta No Vamos al agua primero Que habrá algún secreto No No hay secreto Por lo que parece No hay secreto Pues nada Vámonos Agua simplemente Baja Arriba No Ahora Abajo No tío Más enemigos no Por favor Que no dice Ya ves que sí Uff Tío Más enemigos no Por favor Más enemigos no Ah tío Me muero Me muero Me muero Si los enemigos no paran Cuando estoy tirando las magias Pues es un golpe injusto Que me llevo Y me muero Nada tío Está claro que no Está clarísimo A ver si ahora me dejan Con alguna poción O algo Es que ese combate No me lo voy a pasar Sin pociones Si me echan Si me Bueno Con la misma vida Y con cero pociones Pues nada No 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 A ver evidentemente El juego no me va a regalar Una poción Vale Pero es que Si no O me cae aquí una poción O estoy jodido Un peto Es que un peto A mi no me hace nada Ahora mismo Y encima Fíjate Infinitamente Pero que el que tengo Una espaldera Era Pues nada Voy a palmar Eso está claro No puedo saltar Esta cinemática Es que son Muchísimos enemigos Son demasiados Atrás Bichos inmundos Atrás No Me muero Me muero Es que me muero Tío Me dan golpes gratuitos Y me muero Es que no No puede ser No puede ser Tío Me muero Me muero Al lanzar la magia Tarda 0,5 segundos Y el resto de enemigos No se quedan parados Siguen ejecutando Los golpes Tío Mira Me han dado un poco de vida ¿Y eso? Me han dado un poco de vida ¿Para qué? ¿Para que me lo pueda pasar o qué? Pues Vaya tela ¿No? Es que claro Si eso ocurre Es que daos cuenta Si eso ocurre Es un jaque mate ¿No? Es decir Yo estoy sin pociones Tengo dos opciones Entonces O darme la vuelta O O O darme la vuelta ¿O qué? Claro Es normal que el juego A lo mejor me dé un poco de vida Porque es que si no Es un jaque mate No me das pociones Yo no soy capaz De pasármelo sin pociones Pues nada Pues muero No Tengo que hincharme a darles Ahora No Tío Que no me des Joder Qué pesado es Cómo te persiguen Y te persiguen Y te persiguen Es increíble Muere No tío Más enemigos no Por favor Quitaos Quitaos todos Quita Joder No tengo No tengo Me muero Me muero No tengo No tengo Y viene un gordo también Estoy muerto Estoy muerto Evidentemente Nada No soy capaz No soy capaz Esto Esto es imposible 200 enemigos Nada 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 Es imposible Salí al menú Nada Pistacho Lo vamos a ir dejando Por aquí Lo vamos a ir dejando Por aquí Es que no soy capaz No soy capaz De atravesar esta zona Sin 40 millones de pociones ¿Por qué no? Porque son 300 millones de enemigos Todos pegan muy fuerte Y es lo que os digo O sea Yo me fundo las pociones Ya no me caen más pociones Pues nada Pues en la siguiente En el siguiente rincón de la mazmorra En el que me vuelvan a aparecer 400 enemigos Pues estoy muerto Y luego encima Ni siquiera lanzar la magia Los enemigos se relajan Sino que siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y persiguen Y persiguen Y siguen Y siguen Y no sé Es un poco lo que os decía Con que el combate es demasiado frenético Tú contra 200 Y encima el combate es muy rápido Todo el tiempo Todo el tiempo Y luego la manera de esquivar de muerte A la tercera maniobra de esquivar Se queda vendido Se queda así como parado un poco Y tarda un tiempo como en recuperarse Es como Ellos son muy rápidos Y no para ni un solo segundo Y tú no te puedes permitir En ningún momento Ni dejar de moverte Ni dejar de atacar Ni perder demasiada vida Con lo que Al final es injusto Al final O sea No injusto Sino que al final No sé Está un poco No sé Es como demasiado abrumador Son muchos enemigos Se mueven todos Demasiado rápido Tú tienes que ser aún más rápido No te da tiempo Al lanzar las magias Tienes que encontrar muy bien el hueco Porque si no Se te abalanzan todos Y como cada uno te pega un golpe Ya está En el momento en el que esquivas Por tercera vez Te quedas vendido Como tengas a 3 o 4 enemigos al lado Y cada uno de ellos te pega un golpe En esta dificultad Te mandan a la mierda Es decir Te quitan la barra entera Antes siquiera de que la poción haga efecto Luego encima las pociones No es como por ejemplo Dark Souls Que te tiras una poción Y te curas Y te curas Esa porción de la vida Al instante No, no Aquí no Aquí la vida va subiendo poco a poco No sé Es difícil Es difícil Y se pueden generar a veces situaciones injustas No digo que el juego sea injusto ¿Vale? Porque no lo es No lo es Está bien Pues mira Te vienes con más nivel Y ya está Y lo haces Es decir Tampoco tiene tanto problema Pero sí que es verdad Que se acaban dando Situaciones a veces un poco injustas En ese sentido Vas a tirar una magia Y justo en la animación De tirar la magia Ah No tienes excavatoria Zas Mueres Yo que sé Te quedas sin pociones En mitad de una mazmorra Ya está Te vienen 400 enemigos No eres capaz de pasar Otros sin pociones Te quedas encerrado No puedes ir a ese sitio Te tienes que dar la vuelta En mitad de la mazmorra Y largarte Es feo Es feo Que eso pase es feo Pero bueno Es feo Pero tampoco es Grave, grave, grave De verdad Es 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 lo que tiene Supongo jugar en En esta dificultad Entonces bueno Cosillas Son cosillas Son cosillas A mi personalmente No me gusta que sea tan Tremendamente frenético El combate Porque no me entero Llega un momento En el que son demasiadas cosas En la pantalla Y sí Me estoy fijando en un enemigo O dos que vienen a por mi Pero es que justo De espaldas Y no me entero Ni siquiera Porque en la cámara Ni siquiera aparece Porque a lo mejor la cámara Tiene un ángulo Que ni le veo Viene otro enemigo Que no he visto Y me hace paz Mueres No sé Se acaban dando Ese tipo de situaciones Es que no lo he visto Por la cámara Es que son 400 Y no puedo estar pendiente De todo Es que me han acorralado Porque justo he hecho La tercera maniobra De esquivar Y me he quedado vendido O he tirado una magia Y los enemigos Me han dado En la animación Justo en la que tiro A la magia En la que no puedes Ni pegar Ni esquivar Se acaban dando Situaciones un poco Feas ¿Vale? A veces A veces Aún así Está bastante bien Está bastante bien El juego es bastante bueno Y el sistema combate Que tiene es bueno Lo que pasa es que Se acaban dando Situaciones un poquito Feas Como os digo ¿Esto en Darksiders 1? Pues no No pasa tanto En Darksiders 1 Pasarán otras cosas ¿Vale? Yo no digo que no En Darksiders 1 También tendrá Subfallos Y pasarán otro tipo De injusticias Pero en este Yo lo noté mucho Y lo vuelvo a notar Ahora Ahora que yo tengo El Darksiders 1 fresco Porque lo he subido No hace mucho al canal Pues lo noto Lo noto En Darksiders 1 Notas que controlas Mucho más El combate En general Mucho más Mucho más Y si haces bien Los comandos y tal En Darksiders 1 Ni te tocan Ni te tocan Si haces bien Los comandos Eso sí En Apocalíptico Como te de una vez De un guantazo Te quitan 3 barras Eso también es verdad Pero en este Darksiders 2 Creo que se dan Más situaciones injustas Que en el 1 Eso sí Lo pienso Pero bueno Nada más pistachos Nada Ya me habéis visto Palmar unas cuantas veces En este episodio También es verdad Que hemos venido aquí Bajos de nivel Hemos venido aquí Bajitos de nivel Quizás deberíamos olvidarnos Ir a Fortagua Y luego ya Yo hacer fuera de cámara Todas estas cosillas Porque hemos venido Muy bajos de nivel Hemos venido No sé si de nivel 3 O 4 Por ahí Y los enemigos Que están saliendo Son todos de nivel 5 Y salen muchos De nivel 5 Entonces deberíamos Venir a lo mejor Con nivel 7 O así Sacarles unos cuantos niveles Porque si somos Nosotros de nivel 5 Y ellos son 17 De nivel 5 Pues Muy probablemente Nos destrocen Que es lo que ha pasado Nada más pistachos Espero que os esté gustando Muchísimo la serie De este Darksiders 2 A mí me está pareciendo Un juegazo Tiene sus cositas Tiene sus cositas La verdad es que Se laguea un montón Es la lástima Y el combate Pues bueno Supongo que es cuestión de gustos A mí me gusta más el del 1 Este tiene sus ventajas Pero ya os digo Que bajo mi opinión Acaban sucediendo Un poquito Situaciones injustas Como las que habéis visto Pero bueno Aún así está Súper bien Es un juego Es un juego cojonudo Es un juego muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad es que yo lo recomendaría Lo recomiendo Darksiders 2 Es un muy buen juego Así que nada más Espero que se esté gustando muchísimo Este Darksiders 2 Y nos vemos en el siguiente capitulazo Y por supuesto No os olvidéis De suscribiros Si os gusta el contenido de la serie El contenido del canal Quiero decir La serie Y todas las cosillas Que vamos haciendo Seguidme por las redes sociales Dejarme algún like Por supuesto Súper agradecido Me ayudan mucho vuestros likes Y si estáis dispuestos A compartir mis vídeos Por las redes sociales Por eso os estaría Inmensamente agradecido No os perdáis también El próximo estreno ¿Vale? Monster Hunter World Lo digo en todos los vídeos El 26 de enero No faltéis Me voy a necesitar vuestra ayuda Y vuestros consejos No he jugado jamás a ninguno Así que voy a estar bastante perdido Necesito que estéis Lo vemos juntos Vamos a flipar con el juego Porque tiene una pintaza increíble Y de paso Me echéis un cable Con vuestros consejos Porque yo no he jugado nunca a ninguno Así que Muy bienvenidos vuestros consejos Nada más pistachos Nos vemos en el siguiente capitulazo No me enrollo más Hasta luego Chao